Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Te mando saludos, espero que estés bien, cuídate mucho donde estás manejando, en tu trabajo sobre todo, no vayas a tomar, pórtate bien, acuérdate que tienes cuatro hijos, un, dos, tres, cuatro, acuérdate, que te necesitan mucho, quieren que estés bien para que tú puedas ver por ellos, te necesitan bastante, échale ganas y cuídate mucho, cuida a mi mamá cuando puedas, no hagas coraje, no hagas coraje con nadie y no te metas en problemas. con nadie, para que estés bien y estés feliz contigo y tu familia, que Dios te bendiga donde quiera que andes, a ti y a tu familia, principalmente tú, claro que andas en las carreteras, cuídate muchísimo, te quiero mucho, te extraño, espero que este año no vaya yo, pero no sé para cuándo, pero lo único que sí te pido de favor que te portes bien, no llegues a tomar, si tomas, tome en tu casa con tu comida, pero por favor, pórtate bien, tienes niñas, hijas que te necesitan y tu mujer también, mi mamá también, no queremos llevar ningún susto ni nada, así que échale ganas, ya estás mayor, no eres un niño de 15 años, así que pórtate bien, ok, cuídate mucho, besitos, abrazos y que Dios te bendiga, ok, y hasta pronto.